¡Hey! ¿Qué pasa culturistas? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy muy bien y como podéis ver aquí estoy con Guille Monz o Monzón o como es? Guille Monzón. Monzón, maravilloso. Y pues básicamente hoy voy a matarle, ¿vale? Porque me toca entrenar espalda. Bueno, en verdad es día de tirón, ya sabéis que yo pues entreno con esa distribución y hoy me toca ese día y básicamente pues voy a matar al chaval porque pues ha decidido entrar conmigo, ¿vale? Me apetece, me apetece. Sí, y vamos a ver qué tal, qué tal se nos da el entreno de hoy. Para mí va a ser un poco el pan de cada día, pero bueno, a ver, que él también entrena obviamente porque se ve que entrena, pero a lo mejor, pues bueno, no hace exactamente lo que hago yo. Y no lleva tu intensidad, sí, 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 total. Claro, entonces vamos a ver pues qué tal se desenvuelve, me da curiosidad. Bueno, pues vamos a pasar ahora al Thin de Spark, que estamos en el oasis, ¿vale? De Torrejón y pues nada, pues a ver qué tal se nos da y esperemos que nos lo echen. Vamos a por ello. Vale, mi man está a punto de hacer remo con una mancuerna de 60 kilos y literalmente me coge y me dice, si hubiese más, levantaría más. Sí, pero bueno, con el brazo más malo, ¿eh? Espera, perdón, me pongo aquí. Vamos, bro. Va. Vamos. 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 No está mal Bueno mi gente Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio Que básicamente es una especie de remo Con mancuernas simultáneo Pero en el banco La idea básicamente es Ponerse así Referencia chiquito Valdivia Y pillar las mancuernas de aquí abajo Y tirar así En fin este ejercicio Se le habréis visto a más gente seguro Pero bueno Aquí no se coge mucho la verdad No es como el remo con mancuernas Aquí yo diría que 36 por mano o algo así O puede que 34 No se pilla mucho 36 por mano Un momento ¿Me puedes explicar cómo se hace con el AT12? ¿De aquí? Y tiras para arriba Con los codos lo más pegados al cuerpo posible ¿Así? Sí Tira para atrás Y que esto Tienes que contraerlo bien Ahí Ahí Vale 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 bien Va Bien va Ahí aguanta Bien ahí arriba Ahí viene De locos Va Va fuerte Bien Bien Vale bro Cualquier cosa me dices Sí Sí Por ahora bien Tampoco tienes que aguantar tanto Tanto arriba ¿Sabes? Sobre todo que la bajada sea un poco más controlada ya Vamos Lo que notes tú también ¿Sabes? Ahí Ahí Es importante Que se note por aquí básicamente Por esta parte Ahí lo tienes que notar Justo ahí Aquí se tiene que notar Este ejercicio En esta parte Hostias Sentía como que no subía más Exacto Que me quedaba medio recorrido Exacto Buah 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 Ahí Controla más excéntrica Papu Hombre yo no sé cómo vais sobrados aquí Hombre pero porque son tres hijos Cabrón Y tú también vas sobrados Bueno no sobrados pero me refiero Has hecho un huevo de repes O sea que no es algo pesado como tal Me muero Es un peso adecuado ¿Le vas a meter ahora con 5? Sí vamos a probar A ver Yo creo que no lo voy a poder mover bien ¿Sabes? Creo que a lo mejor una repes Sí me puedo hacer O a lo mejor no No lo sé Pero vamos a ver ¿Sabes? También es verdad que Este es el tercer ejercicio de espalda Que llevamos Entonces La fuerza obviamente Ya va menguando un poco ¿Vale? Literalmente hay 100 kilos en cada lado Un momento en el que se me desgarra El bíceps Venga va Vamos bro Una polla No me lo creo bro Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando Qué locura Madre mía Madre mía Madre mía Vale Pero sensaciones malísimas Malísimas No es el peso O sea Vale ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo? Sí Pero no es el peso adecuado Para trabajar con él Porque noto que no llego bien aquí Atrás ¿Sabes? Entonces nada Hay que bajarle un disco Un disco Un disco seguro Hay que bajarle un disco O sea Moverle el peso Lo puedo mover Pero otra cosa es hacer un trabajo efectivo bueno Sabes lo que te digo Y al fin y al cabo aquí la clave es explosividad en la fase concéntrica Aguantar la excéntrica un poco ¿Vale? Y ir al fallo cerca de este Y ya está Pero esto es evidentemente excesivo ¿Sabes? Si fuese mover peso por mover peso No hay problema Pues sí Me he hecho cinco repes ahí más o menos Pero para estimular bien la espalda Pues necesito bajarle un poco Y sobre todo meter esto aquí Bien atrás Y no quedarme aquí simplemente ¿Sabes? Porque entre llegar aquí Y llegar aquí Hay una enorme diferencia No puedo ni bajarla, bro No es broma ¿No has desayunado o qué? No solo la fase excéntrica Bájalo Que no puedo bajarlo, bro Que no puedo bajarlo, bro Si ya lo decía tu rente, coña Hay que desayunar, joder Bueno, así, sí La creatina, Guille La creatina, ¿eh? Anda Eh, encontré un truco Sí, pero Solo te falta la otra mina Pero no se puede bajar Pipa, necesito que lo intentes tú, bro Yo lo grabo Dale, dale Tu prueba A ver qué tal Por probar no pierdo nada ¿Quieres straps? No Lo que sí agarra simétrico, cabrón, al menos ¿Cómo? Agarra simétrico arriba Coloca las manos por igual Si ya partimos mal de ahí, tú vamos a apañar Perdón Ahí está No, así siente lo puedo Claro, lo puedo esperar a que te sientas mal Y hasta aquí No es rango completo Bueno, yo tampoco lo he bajado tanto, tanto ¿Sabes? Imposible O sea, es que para mi gusto Lo que son ejercicios de espalda Tienes que bajar hasta el máximo Si no lo bajas al máximo Pierdes ahí, tío No renta No renta meterle más peso Para... A cambio de menos recorrido Es que no estimula más Se estimula menos Entonces Mejor bajarlo un poco y hacer el recorrido completo Vale, mi gente Cuarto ejercicio Ya hemos terminado de espalda Y ahora diría que vamos con trapecios Por así decirlo Vale, porque vamos a hacer Retracciones escapulares en polea baja Vale Y el tema está en que Esta... Bueno, vaina de aquí, vale Es un poco distinta A la que suelo tener en mi gym O la típica Porque la típica es como que te deja esto recto Y haces así Y ya está Pero esto está abajo Como podéis ver Entonces lo que pasa Es que vamos a tener que inclinarnos He metido 100 kilos Y vamos a ver qué tal va la cosa Ahí Sí Y tienes que echarte para adelante Para que te quede recto Y retrasas escápulas Eso es Que te llegue un poco incluso más adelante Ahí Y con el torso quieto Haces la retracción escapular Eso es Y es para esta parte Concretamente Cuando te canses Vas a notar que no puedes hacer La retracción escapular Básicamente Hostias Es raro, eh Es raro Pero da buenas Me siento súper raro Pero da buenas sensaciones Haz así ahora con la espalda Se sienten cositas Se sienten cositas Se nota que yo estímulo ahí Vale, ahí está bien Vale, ingrete para adelante Por aquí está hacia abajo Y retrasas escápulas ahora Eso es Y para abajo Ahí está Y para atrás Muy bien Está perfecto Se nota de cojones Claro, aquí atrás En el trapecio Lo tienes que notar Hostias Para el que no lo sepa El trapecio No solo es esta parte De aquí El trapecio baja por la espalda Y eso Y llega hasta la mitad La espalda Sentí el trapecio hasta el culo No, sí, sí Va bien Es para eso precisamente Déjame probar A ver qué tal Sí, dale con 10 A ver qué tal Ni de coña No, pero engaña mucho así, eh Es que estas poleas Van un poco raras La verdad Es como que van un poco fluidas ¿Aquí? Sí Y de ahí pues para atrás Ah, yo creo que va bien, hombre Una vez que pillas la inercia El movimiento ¿Ves? Pero así cuesta, eh Hombre, coño, claro Hostia, cómo se siente Este ejercicio Qué bueno Sí Ahí está Hostias No, 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 no Ahora vamos a hacer bíceps, que ya es lo último que queda Y pues voy a llamarme a tirar con 30 kaijis en cada mano, ya sabéis En verdad esto es algo que me habéis visto hacer anteriormente Pero desde que digamos estoy con el tema de la química y tal Y entreno mucho más que antes, soy digamos más cuidadoso Más que nada para no petarme algo por ahí Porque me he dado cuenta de que cuando entrenas tanto, ¿vale? Con respecto a lo que hacía antes, es como que me duelen cosas Si me paso de verga con los pesos y tal Pero bueno, nos voy para el vídeo a ver qué tal se nos da Así que voy a aproximar primero, ¿vale? Rollo con, yo qué sé, 10 kilos, 15, 20, 25 Y luego ya pues uso los de 30 y a ver qué tal se nos da Y a ver cuántas reps salen Por el vídeo matas, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, tampoco eso, pero sí, me animo No creo que me haga ningún nuevo récord, ni nada por el estilo ¿Vale? Pero bueno, aún así Vamos a ver qué tal, porque claro Si comparamos lo que hemos hecho hoy de espalda Con lo que hacía antes cuando era Nati Antes hacía dos de espalda Uno de hombro posterior O a lo mejor ni eso Y ya me saltaba bíceps Entonces claro, es como que ahora hemos hecho el doble ¿Vale? De lo que hacía antes Y ahora estamos pasando a bíceps Entonces la fatiga de bíceps es mayor Pero bueno, aún así pues eso, mi gente Que aproximo, ¿vale? Y a ver qué tal se da La vida, la vida, la vida 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 La vida, la vida, la vida, la vida, la vida Ya está, ya está Ay, señor Bueno, no ha estado mal Me he hecho 6 reps por mano Está bien, ok Estimulante Creo que sea por encima de 5 reps Nos vale para hipertrofia Así que Maravilloso Ahí bien Bueno, estás metiendo una rotación Pero sí, hazlas así Si te sientes cómodo Obviamente si partes supino desde abajo Te va a costar más Así me cuesta más Sí, teóricamente Yo diría que sí Tú sabrás Lo que notas Sí, cuesta más A juzgar Por cómo se te ha puesto la vena del cuello Pero sí Se ve que Pesa, pesa Yeah Yeah No 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 Mi padre haciendo curl de bici también con 8 kilos, ya ves, jajaja, se nota la experiencia, A ver, no, a ver qué tal, a ver cómo lo nota, jajaja, nos anima, jajaja, está bien, está bien, pero bueno, es normal, a ver, es que en verdad casi nadie tira 30 kilos de curl de bíceps, así de normal, sabes, o sea, esto es una barbaridad, si yo lo sé, lo que pasa es que se me da, pues bueno, especialmente bien este ejercicio. Último ejercicio, chavales, queda el concentrado y ya está, que es este de aquí, básicamente, como venimos fatigados, pues lo hacemos ya más ligeridos y ya, es lo que hay, sabes, vale, así que nada, en fin, esto es el ejercicio más clásico del mundo, sabes, hostia, con 20 kilos, Bueno, y es que este ejercicio no lo suelo hacer, así que no sé con cuánto puedo tirar. Vale, ahora la otra mano. Bueno, ya está. Este hago dos series más y ya, y se acabó el entrenamiento. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, culturistas, pues entreno finalizado. Me he encargado, personalmente, de aniquilar a estos dos chavales, a estos dos jovenzuelos y lo he conseguido, eso es. Así que nada, verdad, un placer, mi gente, pues que hayáis venido a entrar conmigo y pues tremendo vidiazo, la verdad, que creo que va a salir. Muy buen entreno, yo mañana no me voy a poder levantar de la cama, pero bueno, ha merecido la pena por entrenar con Jims Roca, la verdad. A tope. Así que pues nada. ¿Puedo decir una cosa, hermano? Sí, sí, dale, dale. No, tú no puedes decir nada. Ah, sí, sí, toma, toma. Bueno, ya sé que este vídeo era entrenando con Guille, yo spawneé a mitad del entreno, pero quiero decir una cosa, dame un ranguito así de likes. Mil y pico likes, dos mil likes. Si llegamos a dos pedazos de likes, yo traigo a mi gimnasio profesional de judo a Jims Roca y le enseñamos judo. Hostia, tú, ¿eh? ¿Aceptas? Sí, coño, ¿por qué no? Pues de una. Me cago en la puta tú, aquí haciendo judo, o sea, no lo he hecho en mi puta vida, pero bueno, a ver, en teoría siendo así más o menos grandote y con algo de fuerza y tal, puede que se me dé algo bien, ¿no? Algo. ¿Veremos? ¿Un poco? Bueno, bueno. Se vienen cositas, gente.